Hola familia, bien bravísimo, vamos a rendir un homenaje a estas mujeres que lamentablemente durante el 2020 nos dejaron. Se fueron a otro plano, pero dejaron una gran huella en el cine, en la radio, en la televisión y que siempre estarán en nuestro corazón. Y quiero comenzar por nuestra amiga Lucero Gómez, una mujer de cine, de radio, de televisión, una gran comediante, maestra de locución, de doblaje, formadora de talentos con más de 40 años de experiencia en el cine, la radio y la televisión. Desde los años 80, Lucerito hizo parte del programa Sábados Felices, donde trabajó con los mejores humoristas de nuestro país. Lucero también participó en producciones de la televisión como El Capo, Retratos y Tentaciones, seriado donde la recordamos por su personaje de Minerva. Como muchos de los actores de la denominada Era Dorada de la televisión colombiana, Lucero se inició también en la radio, prestando su voz para varios personajes de radionovelas y haciendo doblajes para series y para películas. Hija de Chela del Río y hermana de Gloria Gómez, Lucero forma parte de una de las dinastías actorales más importantes de nuestra televisión. Hoy damos gracias a Dios por tantos momentos lindos, por las enseñanzas, las alegrías que pudimos compartir con Lucerito en sus años de vida. Otra gran mujer, otra gran artista que lamentablemente partió en este 2020 fue María Eugenia Parra, oriunda de Chiquinquirá. Tremenda actriz con la que tuve el placer de compartir en la telenovela Solo una mujer, protagonista de muchas series y novelas de televisión. Sus características, una belleza inconfundible, exótica y una voz profunda y bien estudiada. Su carrera como actriz comenzó en los años 80 tras estudiar teatro en Bogotá y realizar algunas apariciones en las tablas. Años más tarde, su debut en la televisión se produjo a través de la miniserie Carmentea, aunque el reconocimiento lo obtuvo por sus interpretaciones en telenovelas como Asunción y La Pantera. Ya en la década de los 90 participó en la serie Tabú, en la telenovela Amanda y en Julius, también en la telenovela El Engaño. Tras varios años, alejada de la pantalla, se fue a vivir un tiempo a los Estados Unidos y regresó para hacer la serie biográfica Nietzsche, lo que diga el corazón, última producción en la que la vimos actuar. Este año también falleció a sus 89 años la actriz colombiana Inés Correa, alrededor de 50 años de carrera dedicada a la actuación y también prestó su voz para el doblaje de varias películas. Hace varios años vivía sola, ella decidió no tener hijos, pues quería dedicarle su vida al arte y en sus últimos días, en medio de su soledad, interpretaba personajes y jugaba con eso, ya que extrañaba actuar, pues hacía mucho tiempo que no la volvieron a llamar para actuar. Lejos del nido, Los Cuervos, La Cautiva, hasta que la plata nos separe, dialogando y revivamos nuestra historia, fueron algunas de las producciones nacionales que tuvieron a Inés Correa como actriz. Fue una mujer que nunca pensó en la vejez, por lo que no tuvo ahorros y todo lo que se ganaba se lo gastaba. En sus últimos días, lamentablemente, pasó grandes necesidades. A nivel internacional, este año también vimos partir a la actriz Kelly Preston, la esposa del también actor John Travolta, un cáncer de mama. Duró dos años luchando contra él y finalmente perdió la batalla. La actriz es recordada por su participación en decenas de series de televisión y también en películas como Twins, Jerry Maguire y For Love of the Game. Preston fue fotografiada por última vez en un evento público en 2018. Ese año caminó por la alfombra roja para el estreno de su película Gowry, en la que su esposo John Travolta interpretó al fallecido mafioso John Gowry y ella a su esposa Victoria. Hoy el bravísimo es para estas maravillosas y talentosas mujeres que llenaron con su talento justamente el cine, el teatro y la televisión. Gracias. Gracias. Gracias.